Me voy adelante, hacia abajo, ¿eh? Sí, ahí adelante. Y vienen los medios. Por acá seguimos nosotros. Ahorita sí vamos a llevar la puerta. Sí, por ahí vamos. Puertas, portón. Ahí vamos, ¿sí? Vale. Ahí van con el portón. ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué es eso, Juan? ¿Ayer no empezaba así? Sí, yo era así. Ay, como pez. Y es que ayer llevaba... Si se te pasaba, yo me voy a ir para allá. Vale. Ayer llevaba otra tabla. Sí, o hasta allá, hasta allá vamos. ¿Por qué, señor? Sí. Sí, no lo ve. Sí, no lo ve. Sí, no lo ve. Sí, no lo ve. Ahí está, ¿eh? No lo ve. Cabal, mire, porque aquí dijimos que le vamos a poner un pedacito de tabla, ¿ah? Sí, le voy a poner la mocheta. ¿Vaya? Sí, le voy a poner la mocheta. ¿Allá no quedó Cabal? Sí, allá no me falta un poquito. ¿De acá te mando? Sí. ¿Puede pasar para allá? ¿Qué pasa, amor? ¿Por la lana? Sí, ahí se queda. Esta lana. Ahí tiene que quedar. Pero ahí tiene que quedar porque ahí lo tenemos que topar así, mire. Y topar acá, ve. Ahí queda, Juan. No. Por el borde este no lo puedo abajo. ¡Ah! No, no puede escarbar donde dice. Sí puede que estar. Le voy a escarbar al ratito para que... Sí pues, para que siente más. Uh, ja. Ahí esta. ahí está es por el poste pero el portoncito si está bueno lo pegamos para allá o para acá ahí lo vamos a dejar entonces amigos el portoncito si queda bien no más que el poste está un poco pando le vamos a poner algo a cabe para que quede topado el chico se nos va a la escuela ahí vamos a continuar nosotros pues amigos nosotros por acá continuamos ya haciendo lo que es el portoncito verdad bueno pues don Juan por ahí está clavando ya que ya levantamos ahí la puerta para poner las bisagras ya él está poniendo los últimos clavos porque ahí ya se detiene solo van Juan si cabal ahí ya se detiene solo porque cuando cuando se empiezan a poner los los primeros clavos es de que quiere ahí que uno ayude a levantar verdad y ahí lo levantamos ya ya lo pusimos y Francisco pues no está Francisco anda estudiando se fue a estudiar hoy le tocó clases y por acá está Maguita miren Maguita ahí está Maguita jugando miren ahí está sentadita Maguita Maguita y está jugando aquí la tenemos sentadita a la par de nosotros esto esto ya Maguita le metió por acá los clavos miren tres bisagras le colocamos acá arriba hay una miren ahí está ve aquí está la otra en medio y por acá está poniendo la última abajo eso es para que vaya quedando bien seguro y ya pues miren como se ve este portoncito de lámina le pusimos tres pedazos de lámina y bueno pues quedó bonito ya así para que juegue la bisagra entonces ahí está el marco de atrás miren de pura madera tiene una tablita arriba dos reglitas a los lados y otra abajo verdad esa está bien aceitada porque está más usada esa ya está usada un clavo y ahí agarra bastante miren ahí tiene cuatro de todos los lados ve y los hierritos también agarraron bastante en vez de clavo están más grandes entonces ahí está el portoncito miren amigos ya quedó calidad la verdad aquí ya la madera se fue se terminó se terminó la madera entonces ahí le pusimos una un tachete de tabla si la verdad no nos da la regla si ya no tenemos madera entonces por eso le añadimos más que todo va que oñedido y miren ahí como quedó ve ahorita ya le vamos a quitar esas tablitas de ahí abajo entonces ya se va a ver diferente ajá ya queda fijo y esto pues lo vamos a mantener con candado verdad porque miren ahí es donde llega el terrenito ahí está la esquina de la casa por acá está la otra esquina del callejón ve entonces así para que tenga más fuerza los pines de varilla de construcción si si es cierto si por favor para la cadena yo digo que mejor en la lámina a se oye se oye traen a la lámina es cierto esa le vamos a buscar una cadena le vamos a poner un candadito lo único es de que le vamos a dar una llavecita a don juan para calidad abrió miren amigos ahí está ven ahí ahí está ven calidad se ve ahí está el bote voy a topar ah tiene tierra si es tierra pero eso abecito se empuja va miren amigos que calidad quedó el portoncito entonces hoy si ya regresó ya llegó ahí es donde tiene que ir quedando ah le topa la cabeza del poste si pues no se quiebra no se muestra bien sembrado juan así se ve el callejón miren amigos que chulo que chulo se ve ahora cierra don juan por ahí está miren ni bulla hace ajá topa un poquito si está cabalito el portoncito miren amigos como quedó hoy que calidad verdad para poder entrar y salir y ponerle candadito y bueno pues como don juan madruga le vamos a dar ahí una su llave para que él pueda entrar y no tenga que estar hablando ahí para poder entrar o ya él más que todo pues es de confianza no no hay pena de darle una llavecita ahí va solo viene y ya entra directo de ahí para allá pues vamos a tener con candado porque para eso son los portones para tener seguridad entonces ahorita les voy a enfocar en el otro lado así así es por las bisagras sí porque va a bajar ajá sí sí pues ahí lo va cerrando don juan sí ahí se ve más calidad en este lado ajá ahí está miren amigos ahí viene cerrando así quedó nuestra puertecita de madera hoy miren qué calidad ah maguita eso lo risa es qué pasó maga ahí está ahí lo está abriendo si si pues está chilero está chilero le digo a la orilla de la malla más de algún puentecito tiene levantado miren solito se abrió como está bien levantadito juega verdad así quedó nuestro portón amigos esperamos que les guste este video que dios me los bendiga y ahí pues calidad ahí está ya no hizo mucho ya ya no hizo mucha bulla ajá ahí está y ahí lo vamos a dejar ya a cebuya así es bendiciones para todos amigos y que dios me los cuide adiós amigos adiós